Oigan, vámonos a este tema bien polémico, bien, bien polémico que tiene que ver con Niurka Marcos y Emilio Osorio. Resulta que Niurka Marcos ha revelado, ¿te acuerdas que ella dijo hace cuestión de semanas que estaba bloqueado Juan Osorio de sus redes sociales? Sí, claro. A raíz de lo que pasaba en la Casa de los Famosos, que Niurka fue una detractora del programa, prácticamente todo el tiempo que el programa se transmitió, Niurka convocaba a no ver el programa, a desuscribirse de la plataforma VIX, y tú te acordarás que aquí yo les dije, el día que Emilio salga y se dé cuenta de todo lo que hizo su mamá, cómo va a reaccionar, ¿no? Porque al principio obviamente como que todo era euforia, te vuelvo a ver, llevaba meses ahí encerrado, te abrazo, pero cuando creo que viene la realidad y le empiezan a decir un poco el recuento de los daños, pues ahí aparece Niurka, porque si hay algo que no hizo que su estancia fuera tan exitosa al final, fue Niurka, ¿no? Porque se encargó de primero picarle la cresta a la productora. Yo creo que fue 50 y 50, porque adentro pues nadie tenía influencia, estaban ahí solos, y él se empezó a comportar muy, ahora sí que muy diablito. Pero yo me refiero, por ejemplo, a la productora. La productora se notaba que si alguien no quería darle pantalla, era Emilio. ¿Por qué? Porque tenía a la mamá afuera, diciéndole lenteja todos los días. Y se notaba que estaban impulsando más a Nicola Porchela, porque se nota en el contenido, ¿no? En cómo pasaban los mejores momentos de ellos y los peores momentos de los otros. Entonces, yo siento que la actitud de Niurka un poco sí envenenó el programa. Contamino, claro. La noticia de que Niurka y Emilio no tienen una buena relación en la actualidad sorprende, pues desde que su hijo debutó, siempre había sido muy cercano a Niurka, ¿no? Los cambios en la personalidad de su hijo, relató, tuvieron lugar desde que se mudó a vivir con su papá, el productor Juan Osorio, que reside en la Ciudad de México, mientras que ella vive en Mérida. Sin embargo, sus diferencias se intensificaron cuando hace unos meses Niurka protagonizó un pleito público con Juan Osorio, ¿ok? Luego de que no lo defendió durante su intervención en la Casa de los Famosos. Hay dos cosas que yo nunca he sido en mi vida. Ni hipócrita, ni mustia, dice Niurka. ¿Y sabes qué es para mí ser mustio? Y aquí hay que poner mucha atención. Vivir una realidad y ocultarla. Mostrar una sonrisa detrás de un infierno. Y esa no es la educación que yo le di. Upsi, ¿a qué te refieres, Niurka? A clararnos esto. Eso se me hace muy fuerte. ¿Sabes por qué? Porque puede tener muchas lecturas. Claro. Puede tener lecturas de la sexualidad. Por ejemplo, yo recuerdo que en Big Brother, Emilio dijo que para su mamá él era gay. Mi mamá está segura 100% de que yo soy gay. Y yo digo, pues las mamás no se equivocan. Ajá, y ella dice literal que no le gustan las mentiras y no le gusta vivir una apariencia. Una realidad, una... Dice, hablaba conmigo en el transcurso de dos horas y me platicaba sus experiencias con el carácter de su papá. Ha sido conversaciones duras para mí. Conversaciones en las que me ha faltado al respeto. En las que se ha portado igualado. Como si estuviera hablando con un amigo. Y es que si tú ves, por ejemplo, a Emilio, también cuando daba entrevistas, a mí me sorprendía que les decía perros. A los de prensa. Ah, ok. Cuando estaba dando entrevistas decía, es que no, perro, no, es que no sé qué. Como que se le dio una forma de hablar medio extraña a partir de la casa de los famosos. Que no tenía antes, porque antes era muy educado. Ah, sí, cuando entró era guau. Ajá. Niurka lamentó que su hijo haya tenido este cambio tan drástico, pues señaló que han dejado de ser ese joven que mostraba madurez y sabiduría a tan corta edad. Por lo que expresó que ahora también lo había bloqueado de su vida, como lo hizo hace unos meses con el padre de Emilio. Luego de que el productor se quejara porque la vez lo llamó por teléfono a altas horas de la noche con motivo para hablar de su hijo. Dejaste de ser esa persona que todos presumimos que es madura e inteligente. O te sobreestimamos, dice Niurka. O te hemos hecho tanto y tan seguro que ya te la creíste. Te estás enfrentando cuerpo a cuerpo con tu madre. Mire, esa es una guerra de poder, pues muy sencillo. Estás bloqueado para que acompañes a tu papá. Vámonos. Eso es lo que dijo Niurka. Es que qué le haría también, eso es como. Aquí habla como de faltas de respeto, no? De igual, como igualado, como igualado, dice ella, que ha sido igualado con ella, que le ha dicho cosas, cómo se dirige a ella, no? Y nosotros siempre lo hemos dicho. Yo creo que Niurka siempre se ha mostrado como una madre, pues que, que sí les dio una educación, porque sus tres hijos los ves hablar correctamente. Son profesionales. A ver, Emilio cuando recién entró hablaba muy correcto, les daba consejos. Te acuerdas que todos decíamos guau con este niño. Qué maduro, qué bien educado. Ajá. Y le dice Atenea, Poncho una vez le dijo a mí no me hables así. Poncho de Nigris, no? Ajá, Poncho de Nigris. Estaba de igualado el Emilio. Como que han de igualado, no? Este. Pues mira, están bien fuertes las declaraciones de Niurka. Se me hacen muy fuertes y creo que aquí hay una ruptura que no sé cuánto va a durar, pero no. Pero por lo que imagínate que ya se atreva a decir todo lo que está diciendo. Creo que está rudo el asunto, no? Que no está viviendo su realidad, es lo que le está diciendo. Ajá. O que está viviendo una realidad como alterna, o es lo que entendí. Bueno, va a ver otra vez que dice el mensaje. Ay, no, espérame. Ah, búsquelo, búsquelo, búsquelo. Se le subió la fama a Emilio, dice Sole, su propio hijo dice Abdel. Pues sí, pero yo creo que los padres tienen sus maneras de educar a sus hijos. Tengan la edad que tengan y sí. Bloqueándolo o dejándole de hablar es una de las maneras. Yo creo que ella sabe más que su hijo, es más sabia que su hijo. Y pues esa es la manera que ella entiende de, dice, a ver, dice, esa es la manera que ella tiene para seguirlo educando. Y por qué no, aunque tiene 21 años, o 20, 21. Hay dos cosas que yo nunca he sido en mi vida, ni hipócrita, ni mustia. Y sabes que para mí ser mustio es vivir una realidad y ocultarla. Ese tema me dice mucho. Mostrar una sonrisa detrás de un infierno. Y esa no es la educación que yo le di. Nos está diciendo que vive una realidad que no es la de él y que está viviendo un infierno. Y que está mintiendo. Que muestra una sonrisa. Ajá. 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 Ajá.